Bienvenidos, evaluar la función f de x es igual logaritmo natural de x, evaluarla en f de e a la 8. Entonces vamos a decir lo siguiente, si esta x la reemplazamos por e a la 8, vamos a tener logaritmo natural de e a la 8. Las propiedades de logaritmo, tanto logaritmo natural como logaritmo común, son iguales. Aquí tenemos el logaritmo de una potencia, lupa en 7, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente, el exponente pasa a ser el coeficiente de la función logarítmica. Entonces quedaría 8 logaritmo natural de e. Bien, y lupa en 5, logaritmo natural de e es 1. Esta es lupa en 5. Entonces tenemos 8 por 1, 8. Esta sería la solución. Si esta la analizamos por otro lado, teniendo en cuenta de que logaritmo natural que es, la base es e, lupa en 2. Entonces vamos a decir lo siguiente, logaritmo en base e de x, pero x es e a la 8, ¿sí? Propiedad de, de los logaritmos, de la potencia. Vamos a aplicar lupa 7, bajamos el exponente, 8, logaritmo en base e de e. Bien, aquí que tenemos, en esta parte, lupa en 8, cuando la base y el argumento, es decir, el antilogaritmo son iguales, esto vale 1. Entonces decimos 8 por 1, igual a 8. Tenemos los dos, ¿sí? Verificado por este lado del logaritmo natural y logaritmo en base e, que es la misma función. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda darle like.